Eeeh, adhizo el dinero para poner en casa, ay, mam Porle, cante, puta Porle, fue otra más, cabrona Estor, rest, descanse en paz Como la otra otra Esta propiedad ya tiene dueño Persona de su cuenta cuenta Yo no he echado a pagarte esto Yo tampoco ¿Qué es tu oferta? ¡200 pesos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?